hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal feliz día tengan todos por aquí bueno mis amigos llegó por fin el momento tan esperado que era este de siempre este cupón que me habían estado pregunte y pregunte que si no les iba a hacer el vídeo estoy hablando de la tienda de family dólar o que family y dólar y fami y dólar general son dos tiendas totalmente diferentes les voy a estar compartiendo ofertas de la tienda de family dólar ya sé que desde el día lunes me empezaron a decir pina nos pusieron un nuevo cupón de family dólar ese cupón no está vigente todavía no está vigente todavía en esta ocasión fue raro porque siempre es se puede utilizar toda la semana no como en dólar general que es del día sábado pero en esta ocasión no en esta ocasión es diferente quiero que me presten atención en eso el cupón todavía no está vigente este cupón se va a poder utilizar ahí nos dice claramente de la fecha del 24 del 24 al 25 nada más que es es sábado y domingo verdad creo si no por ahí me corrigen es del 24 a 25 que va a estar vigente este cupón nada más es en la tienda de family dólar escúchenme por favor les voy a estar diciendo unas unas explicaciones para las personas que tienen dudas sobre dólar general en familia dólar perdón si usted ya está enterado de lo que le voy a contar dele poquito para adelante el vídeo para que vea las ofertas bueno les voy a estar compartiendo me parece que son dos ofertas que traigo apuntadas por aquí una para principiantes si usted baja la aplicación por ejemplo el día de hoy va a tener todos los cupones que yo les voy a compartir y otro con otros cupones que probablemente ustedes todavía tengan ya que les estuve compartiendo yo el vídeo vídeos la semana pasada con los cupones que éste no sobran voy a tratar de hacer un vídeo bueno que en qué consiste esto de las compras de family dólar dice gasta la cantidad de 25 dólares en lo que usted guste en la tienda y el cupón se le va a rebajar de 5 dólares para que tenga mejor este cómo le diré para que le vaya mejor el su número de teléfono usted póngalo hasta después que pasen todos los cupones todos los productos ya después que pasen todos los productos que la cajera o el cajero le diga su total es tanto le va a poner su número de teléfono y le debe de funcionar el cupón el cupón ese de 5 descuento en la compra de 20 de 25 si por un dado caso no le funciona ya les he dicho no se lleven los productos pueden cancelar su compra y poner los productos para atrás otra cosa se puede combinar con cupones a manufactureros con cupones en este caso de papel como estos no porque porque afectan la compra por ejemplo si usted lleva un cupón de un dólar se le rebaja un dólar de su compra ya su compra no queda en 25 sino que en este caso por ejemplo vamos a decir queda en 24 que no mezcle cupones de papel es más recomendable llevar puros cupones digitales otra pregunta que me hacen mucho y con esto terminamos si ustedes no les funcionan sus cupones de la aplicación si no les salen los cupones en su aplicación borre la aplicación o trate nada más de cambiarle el lenguaje de su teléfono de su teléfono no de la aplicación cambie el lenguaje a inglés y le van a aparecer los cupones algunas personas no les funciona así entonces borre la vuelva a la bajar ya con su lenguaje cambiado a este inglés de su teléfono y el este le debe de funcionar la aplicación ok entonces ahora sí vamos dentro de la tienda para mostrarles las ofertas bueno a ver si no nos tardamos tanto por aquí ya que no me ubico muy bien en esta tienda pero voy a compartirles primero lo que es la transacción para principiantes como les digo si usted baja la aplicación por primera vez debe de tener todos los cupones y después le voy a compartir otro otra oferta diferente que vamos acá de este lado mire esperemos que todos los productos estén marcados a veces aquí pasa que no marcan las cosas y efectivamente así es no las tienen marcadas pero bueno déjeme tratar a ver si encuentro un circular bueno lamentablemente no encontré un circular pero agarré una fotografía de internet para que ustedes puedan ver miren los productos están incluidos los del game el líquido el como se llama el suavizante las bolitas en los games perdón las toallas para la secadora y todos los productos que ustedes ven aquí están incluidos al precio de 3 dólares con 95 centavos si usted es nuevo se va a llevar dos productos de estos les voy a decir cuáles ya que unos no califican para el cupón bueno de los que me salen que están calificando para el cupón van a hacer estos que esto nos vamos a llevar un todos de estos ya que deben de tener dos cupones dos de esos esos están como les digo el precio de 3 dólares con 95 centavos vamos a llevar 22 de esos después vamos a obtener también lo que es unas en unas bolitas de estas del game flings el precio igual de las bolitas es de 3 dólares con 95 centavos agregamos un producto de estos al final les voy a poner todo junto para que puedan apreciar los productos y aquí también vamos a estar agarrando déjenme ver también debe de tener un cupón para estos productos entonces puede elegir del que usted guste ya sean las bolitas o perdón o ya sea las bolitas o ya sea el las las toallitas ok esos deben de tener también el precio de 3 dólares con 95 centavos vamos a agregar esto aquí listo yo en este caso me voy a llevar estas ahorita les muestro todo siempre cheque les el código de barra para que vea si usted lleva los productos correctos que le esté calificando para el cupón o no entonces ahora vamos a seguir buscando de hecho necesitamos un producto del thai es aquí mismo vamos a necesitar de agregar un thai pack que son de los de 4.95 a mí siempre me gusta agarrar el aroma original porque trae más estos son aquellos son 12 estos son 16 entonces vamos a agarrar un producto de esos de el thai ahí este vale el precio de 4.95 ese es el precio que tiene ahí en la tienda entonces aquí vamos a buscar más productos híjole saben que no encuentro el producto que necesito pero voy a utilizar este como ejemplo porque espero que sepan de cuáles productos estoy hablando son unos rastrillos iguales a estos igualitos la misma envoltura y todo pero son los que cuestan el precio de 3 dólares son unos más grandes no me acuerdo cuántas unidades trae creo que 10 o algo así eso los agarramos la semana pasada si no ha visto el vídeo de la semana pasada véalo para que se ubique pero aquí no los encuentro si ahorita más delante en la tienda los encuentro los los ponemos ahí si no voy a utilizar este nada más como muestra para que ustedes vean más o menos lo que el producto pero es uno que vale el precio de 3 dólares de descuento y tenemos un cupón de 3 dólares ok 3 dólares vale el producto que vamos a agregar este no es ok atención este no es entonces vamos a agregar este producto aquí o en un dado caso de que ustedes no encuentren el en su tienda otra opción que pueden meter también en la compra pues les quedaría nada más un dólar más cara sería aquí en estos miren estos están al precio de 3 dólares estos o perdón o es no perdón estos no estos esos para esos tenemos están a 3 dólares y para eso tenemos un cupón de 2 dólares de descuento ok entonces si necesita de cambiar poquito la compra puede meter eso como esa opción y le quedaría todavía súper bien ok pero nos estamos llevando el de 3 dólares del simple bueno seguimos aquí busque los rastrillos esos como así en las orillas miren a veces aquí tienen no los no los puedo ubicar todavía pero si los encuentro como les digo por ahí se los muestro otro producto es la pasta de dientes vamos a llevarnos una pasta de dientes que tienen el precio de 2 dólares déjenme les digo de cuál el último producto que vamos a estar agregando es una pasta de dientes de 2 dólares puede ser esta o puede ser esa otra que tenemos aquí déjenme poner todos los productos juntos para poderles explicar ya cómo les quedaría la compra aquí y bueno miren mis amigos estos son los todos los productos que van a llevar 3.95, 3.95, 3.95, 3.95, 3.95, 4.95, 2 dólares y recuerden que este no es el producto correcto necesitan el de 3 dólares ok entonces bueno sumen todas las cantidades cuidado con el aroma de el gain ok sumen todas las cantidades y ahí se nos hace un total de 25 dólares con 75 centavos ojo siempre chequenles el precio antes de pagar que les salgan los precios que yo les estoy dando si no tienen que ustedes ajustar su matemática si por unos centavos su compra les sale más económica no le va a funcionar ok ojo con eso y eso se los dejo de tarea se nos hace un total de 25 dólares con 75 centavos para esto los cupones que ustedes van a querer utilizar principalmente no importa el orden que los mande pero nada más que tenga todos los cupones va a utilizar este de 5 descuento en la compra de 25 de para la compra general enseguida para los productos estos del gain este que tenemos ahí tenemos este cupón de 2 dólares y les dije pueden agarrar las bolitas esas o el gain utilizamos ese cupón de 2 dólares después para un gain hay dos cupones diferentes está este de 2 dólares que dice que vence noviembre 7 y aparte está este otro que es nuevo que dice que vence el 31 van a utilizar los dos cupones uno para cada producto enseguida para el time para el gain perdón para este gain gain links tenemos un cupón de 2 dólares de descuento también que ustedes pueden aplicar aquí en la compra enseguida para los productos del tie pad tenemos igual cupón este cupón dice que vence el día 24 entonces si van a querer hacer la compra con este producto en específico tienen que hacer el día 24 ya que el cupón vence hay personas que tenían dos cupones si les aparece otro pues no hay ningún problema enseguida para los productos estos del crest también el cupón igual nos vence el día 24 y el cupón es de un dólar de descuento para esos productos para los productos de los rastrillos tenemos un cupón déjeme ver aquí este cupón creo que me sale faltando aquí tenemos un cupón de 3 dólares descuento déjeme lo busco listo el cupón que van a utilizar para los rastrillos que le califican para los que le digo que necesita de agarrar es este de 3 de descuento también el cupón este vence el 24 entonces tienen que moverse el 24 hacer esta compra para que utilicen los cupones que les estoy mostrando después de todo estos descuentos 2 descuento 2 descuento 2 descuento 2 2 1 y 3 y el de 5 nos toca pagar por esta compra la cantidad de 6 dólares con 75 centavos si 6 dólares con 75 centavos si usted lo divide entre 7 productos que tenemos aquí esta compra nos queda por solo 96 centavos cada uno 96 centavos es un precio increíble aquí vamos con la segunda compra a listo mis amigos esto otro es otro plan de home de compras que ustedes pueden realizar aquí obviamente ustedes pueden cambiarlo de las cosas que ustedes necesiten o con los cupones que ustedes tengan no se cierran no que no se le cierra el mundo si ustedes no tienen un cupón cámbialo por otro producto como sea pero la cosa que llegarás a 25 dólares ok bueno miren aquí vamos a agarrar como les dije hay dos cupones del que uno nuevo y uno más viejito uno vamos a agarrar 2 3 95 ya sabemos el precio 3 95 por cada uno vamos a agarrar un producto del game flinks que cuesta el precio de también 3 95 aquí para esta compra ustedes pueden mezclar lo que son los 13 m ahí están estos 13 m están al precio de 4 dólares cada uno vamos a necesitar de llevar la cantidad de 2 y se nos hace un total de 8 dólares aquí este vamos a llevar lo que son los taipas estos tienen el precio de 4 95 no están en especiales su precio regular de 4 95 bueno pues ahí la compra nos queda por 24 80 nos falta poquito nada más para llegar a la cantidad de 25 dólares pueden agregar un dulce o lo que ustedes quieran yo estoy agregando un producto de un dólar nada más así que para hacerle más fácil la compra un producto de un dólar es para meter lo que usted gusta recuerde que los precios pues van a variar de tienda a tienda bueno entonces aquí agregando el producto de un dólar la compra me sube a 25 80 y estoy perfecto para que nos califique el cupón de gasta tanto y te descuentan 5 dólares los cupones que voy a utilizar aquí para esta compra principalmente ya saben el cupón de 5 descuento en la compra de 25 enseguida para los productos del chá ya les mencioné que hay dos cupones está este de 2 descuento la fecha de vencimiento del 7 y está este otro con la fecha de vencimiento del 31 para las productos estos de el gain está un cupón también de 2 dólares de descuento en la compra de un producto para los productos de el type at está este cupón de 2 dólares descuento este me aparece con fecha del 24 de de octubre si ustedes tienen otro pues nada más verificar fechas ok y para los productos de el 13 m tenemos dos cupones cuidado con eso nada más manden este de 4 de descuento en la compra de dos hay de hay otro de dos dólares no manden este porque probablemente les pueda afectar en su compra que se les rebaje el más económico entonces lo vuelvo a repetir cupón de 5 en 20 esto no tiene cupón cupón de 2 cupón de 2 cupón de 2 cupón de 2 cupón de 4 después de descontar todos estos cupones aquí la cuenta nos queda a pagar la cantidad de 8 dólares con 80 centavos si nosotros dividimos entre los productos que llevamos aquí no estoy incluyendo este nos queda cada producto por un dólar con 46 centavos lo cual es un precio excelente para estos productos así es que bueno espero que les haya sido útil el vídeo para que se vayan preparando con sus compras si no les gustaron las ofertas o si no tienen todos los cupones traten de buscar una compra que les favorezca ustedes dependiendo de los cupones que ustedes tengan ok que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo adiós